La actividad del 30, la campaña reciclaje, prevención de violencia, prevención contra drogas, pues la verdad para mí fue un éxito, fue una actividad donde participó muchísima gente, más de 400 personas nos visitaron ese día, participaron diferentes instituciones, participaron escuelas, participó comercio de Siquirres, participó empresa privada, participó instituciones públicas, desde el Ministerio de Salud, Fuerza Pública, Comité Cantonal de Deportes, trabajó el Maxipalín de acá de Siquirres y bueno, Visión Mundial y la Fuerza Pública, debo decir, fueron los que ayudaron a integrar todas estas instituciones para que la actividad fuera lo que fue, y considero pues fue un éxito. Una actividad recreativa, cultural, dirigida a niños, niñas del Cantón de Siquirres, de las escuelas específicamente con las que trabajan Visión Mundial, así nos han informado a nosotros, y a nosotros nos solicitan que realicemos un stand acá, como ustedes pueden ver a mis espaldas, para que los niños puedan disfrutar de actividades o deportes no tradicionales, como el judo, la gimnasia rítmica, ahí también ustedes podrán ver ahora a los muchachos y a las muchachas practicando zancos y juegos tradicionales. Cuando yo llegué, hice una fila con las botellas y entonces ahí me comencé a divertir demasiado. A mí me gustaron los inflables, jugar con mis compañeros de la escuela, venir acompañado con la maestra y divertirme. Mi idea era unir todas las funciones que tenemos, porque tenemos colaboradores de la Pastoral Juvenil, existen colaboradores de otras entidades educativas, está el IAPA, están los mismos compañeros del Ministerio de Salud que son colaboradores, a su vez colabora la Fuerza Pública y participa, y todos los actores sociales clave que podemos tener nosotros acá. Toda la actividad, la idea era generar como red de violencia intrafamiliar, la presencia y generar acciones que vayan a ejecutar cambios a nivel del Cantón de Siquirres. Es cambiar todos aquellos juguetes bélicos que tienen los niños, que los padres irresponsablemente les han comprado pistolas o lanzas o espadas. Entonces la idea es concientizar, no solo al niño, sino al padre de familia, que estos juguetes llevan a la violencia y generan más violencia. Entonces la idea es que los niños traigan su arma de juego o su juguete bélico y nosotros se lo estamos intercambiando por un juguete que le vaya a sacar provecho. ¡Gracias! ¡Gracias!